hola que tal gente que es estar inauguramos dedo tv desde el parque ruswell ya estamos en septiembre en septiembre pero hace mucho mucho frío mucho frío realmente hoy en septiembre de este año 2016 y estamos disfrutando un poquito de parque ruswell y hace frío está frío está realmente frío según marca el termómetro hay 10 grados de temperatura 10 grados de temperatura pero hay sol miren que sol hermoso dedo tv de no tv que viene precisamente miren qué imaginación porque yo meto el dedo en la cámara muy seguido el dedo la mano el brazo un poco brutal y bueno visitando el parque ruswell que les puedo decir hoy en esta jornada tan especial de primero de septiembre bueno que estamos mirar qué lindo y todo esto que parece que fuera pasto porque está cubierto uno diría bueno allá allá empieza el lago todo esto es pasto vamos vamos a disfrutar del pasto no 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 es pasto todo esto está recubierto lo que sería no sé cómo llamarlo bien pues soy medio bruto camalotes algas bueno todo esto que cubre abajo hay agua recuerden lo pero muy pocas veces se ve tan cubierto en el lago el gran lago del parque ruswell y es engañoso es engañoso miren que les digo de corazón que hay gente que se mete en lo que es impresionante sí 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 hay gente que se mete y se cae el segundo 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 se pega el chapuzón con este frío imagínense primero de septiembre es el mes de la primavera falta pero se empieza a sentir ese airesito yo le digo aire a jazmín aire del viento de lo nuevo lo que viene y se viene la primavera se viene la primavera y se viene el calorcito sobre fin de mes no y después ya en octubre días un poquito más calentitos noviembre mucho más va a estar caluroso diciembre a pleno y la 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 el verano disfrutar del verano con todo lo que se pueda con los amigos con la familia disfrutarlo a pleno esos días de calor ahí vamos a estar diciendo qué calor qué calor espero que venga el invierno no 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 hay que tratar de vivirlo lo mejor posible gente lo mejor posible como hemos tratado de hacer en este invierno tratar de vivirlo lo mejor posible bueno muchas cosas para hacer se vienen pronto en materia del cine en materia del de disfrutar la vida a pleno muchas cosas lo que yo les puedo decir es disfruten de todo esto lo más que puedan háganse algún viaje aunque sea en ómnibus urbano algún lugarcito como decía bien mi tío este rodrigo y también como decía aparicio era que los viajes es lo que nos llevamos disfruten la vida lo más que puedan desde el parque rufel en dedo tv fernando moreno con mucho gusto hasta pronto disfruten la vida